del Ban Reservas, del supermercado La Fuente Fum, de la Barranquita, donde hubo un atraco, donde cargaron con una suma millonaria de dinero, donde en ese atraco van reservas, mírenlo ahí, recuerdan bien ese atraco, donde entraron siete individuos fuertemente armados, donde uno de ellos, de los que participaron en ese atraco, pues, se entregó con un servidor, donde ahí participó un haitiano, eso fue lo que participaron en ese atraco, donde los principales cabecillas de ese atraco era Gerardo Antonio Ramírez García, conocido como Gerardo El Tuerto, que era el principal, y Carlos Rafael Rodríguez Báez, Alia Carlito, y Joel García, o Joel Fontanillo me parece, Alia Victorino, Gregorio Núñez Ponanco, Alia Niño Pepe, Jeury Manuel González García, hermano de Gerardo Gerardo el Tuerto, parece que era ese, sí, y ahí está el haitiano, que participaron en el atraco al van reservas, donde quedaban dos prófugos, que era Gerardo el Tuerto, y Jerry Manuel González García, hermano de Gerardo Ramírez García, Alia el Tuerto, no eran hermanos de sangre, sino la madre de Gerardo, lo crió a él, lo cierto, que quedaron dos prófugos, y recuerden, que le hacíamos el llamado, para que Gerardo el Tuerto, se entregara, donde un servidor, pues, estaba dispuesto a entregarlo, para evitar un derramamiento de sangre, pero, Gerardo Ramírez el Tuerto, nunca acudió al llamado, que yo le hacía, para que se entregara, porque, lo andaban buscando, de una forma, para pasarlo larguito, en este programa, pasó el tiempo, Gerardo, nunca hizo contacto, con un servidor, corrió su suerte, él y su hermano, lo que, hoy le tocó, un equipo, de la policía, al frente, el general, Jiménez Reynoso, director, Cibao Central, que es el que dirige, las tropas, aquí en Santiago, donde, dieron con el paradero, de Gerardo el Tuerto, y su hermano, en, las charcas, ahí estaban ubicados, en unos terrenos, prácticamente, prácticamente, donde, diría yo, era un poco difícil, hacer contacto, con, estos dos hermanos, que andaban, fuertemente armados, donde, en varias ocasiones, andaban, por el centro, de la ciudad, se desplazaban, en un vehículo, pero, repito, hoy, estuvieron, en un enfrentamiento, con la policía, donde, los dos hermanos, perdieron, la vida, tanto, Gerardo, Gerardo, Ramírez, alia y tuerto, muy famoso, en asunto, de atraco, entonces, pero, en varias ocasiones, le hacíamos el llamado, a través, de este programa, con nombre y apellido, tanto, a Gerardo, como, a su hermanito, pero, decidieron, enfrentar, la policía, y no, enfrentar, la justicia, entonces, hoy, los dos, larguito, en este programa, con nombre y apellido, muy lamentable, este hecho, fueron los que participaron, o los cabecillas, del asalto, al Ban Reserva, de esa sucursal, que está ubicada ahí, en el supermercado, la fuente FUN, de la Barranquita, veamos, el cuerpo sin vida, de los dos hermanos, que murieron, en un enfrentamiento, con la policía, aquí, en Santiago, que hago, entonces, si se hubiese llevado, de mí, del llamado, que le hacía a ellos, hoy, estuvieran vivos, pero, cuando yo hago, un llamado, a una persona, cualquier joven, de que se entregue, entréguese, porque tarde o temprano, se lo llevan, tarde o temprano, se lo llevan, cuando yo le hago el llamado, ya ustedes saben, tarde o temprano, repito, entonces, llévense de mí, yo sé, porque le hago el llamado, porque me llegan, las informaciones, y cuando le hago el llamado, es porque ya, usted tiene la cruz, en la frente, eso es así, fue llevado, al subcentro de salud, en Bellavista, los cuerpos sin vida, de estos dos hermanos, el toletero, Rafael Aventura, trae la historia completa, de este caso, veamos, y, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esas imágenes ustedes podrán verlas por Telegram ¿verdad? te vas a la la aplicación de Telegram y ahí usted va a ver esas imágenes en vivo por canal de Youtube no va a poner verla ni ahora no se va a ir en vivo porque está asesorada entonces por Telegram ahí usted la puede ver las imágenes sin pasarle paño tibio entonces esa es la situación ya de lo del banco de reservas nosotros están presos y dos muertos un caso que está resuelto ya lo saben esa es la historia con relación al famoso Gerardo el Tuerto donde le dio mucha agua de beber a la policía usted recuerda el atraco que hicieron ahí en en una cooperativa en las charcas fue Gerardo el Tuerto y varios atracos fue Gerardo el Tuerto y atracado muchos puntos de droga fue Gerardo el Tuerto pero no se quiso entregar ahí está con relación al caso ahora lo que dice Pesqueira adelante Jonás Llegó dos personas murieron en Santiago supuestamente vinculada a un asalto a una sucursal del banco de reservas hace meses ¿qué información maneja la policía con respecto a este caso? Fíjate ciertamente nuestros agentes de la Dirección Central de Investigación de Crimen estaban dando seguimiento a estos dos delincuentes identificados como Gerardo Antonio Ramírez García apodado El Tuerto y Henry Manuel González García quienes pues al notar la presencia de la Policía Nacional en lo que es el sector Las Charcas en Santiago de inmediato dispararon contra estos quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión logrando ocasionarles las heridas que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibían atenciones en un centro de salud en poder de ambos hombres fueron ocupadas tres armas de fuego incluyendo una escopeta una pistola de fogueo y un revólver estos 12 delincuentes eran buscados en atención a órdenes de arresto ya que son señalados como los cabecillas de la banda que asaltó meses atrás una sucursal bancaria sustrayendo pues una suma de dinero de allí desde allí están ampliándose las investigaciones y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles ahí estaba el vocero de la policía nacional coronel pesquera hablando del caso si se le ocupó varias armas de fuego a estos dos hermanos que andaban fuertemente armados los dos dispuestos a morir peleando y murieron en ese enfrentamiento con la policía nacional en el departamento verdad de DICRIN y la uniformada así que caso resuelto continuamos gracias